Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Sagitario, 16 de octubre de 2024. Hola, querido Sagitario, te contaré el horóscopo de hoy. Vas a tener un balance muy positivo en tu economía. Sagitario, necesitas organizarte mucho mejor. Tendrás que echar mano de tus ahorros para una emergencia, pero te vas a reponer. El ambiente de trabajo está muy tenso, pero irá pasando prontamente. Ten calma. Tu vida sentimental será intensa, pero algo caótica. Aclara tus sentimientos en el amor y no descuides asuntos aparentemente poco importantes, luego puede ser tarde. Empezarás a ver con otros ojos a alguien de tu entorno y te sorprenderás. Sigue los buenos consejos que te ofrecerá alguien con más experiencia. Tienes mucha vitalidad y entusiasmo y serás el centro de todas las miradas. En la salud, tu sistema de vida puede perjudicar a tu organismo si no te moderas un poco. Tienes ganas de salir, de viajar y de hacer muchas cosas nuevas. No te detengas, bebe mucha agua y te vendrá bien para los riñones y para depurarte de excesos. Júpiter continúa existiendo con Venus y la Luna, creando un intenso paisaje astral. Este día presenta matices cálidos dentro de tu vida sentimental y amorosa y todo se beneficiará de la forma acertada con la que respondes a situaciones difíciles y a los retos que surgen en tu panorama diario. Deberás concentrar tus acciones y palabras para que sean efectivas y puedas solucionar los asuntos sentimentales que te han inquietado en días pasados. Anímate a dar un paso atrevido, porque tú eres agitario y cuando te lanzas a lo desconocido, siempre sales victorioso. En el amor, con Júpiter directo y creando aspectos positivos con Venus, tu vida amorosa está en alza. Descubres nuevos intereses en una persona que te atrae y te propones establecer mayores lazos afectivos. Es posible que lo que una vez fue fuego ahora sea cenizas, pero no pierdas las esperanzas, porque si en las cenizas hay algunas brasas ardiendo, por pequeñas que sean, pueden encender una hoguera. En la salud, los nacidos bajo este signo deben de procurar hacer un poco más de ejercicio y tener una dieta balanceada, y sobre todo, darse un tiempo para descansar. Recuerda no abusar del ejercicio ni de la dieta, ya que te encuentras muy propenso a recibir alguna enfermedad. Consulta a un médico y toma todas las precauciones necesarias. A nivel laboral, tu buena disposición será un factor para darte ascensos y retribuciones en el futuro, pero concéntrate bien en lo que haces y no disperses tu atención en ese periodo. Si estás pensando en cambiar de empleo, hoy es un excelente día para intentarlo. Puede ser que una mejor propuesta de trabajo se te presente, pero recuerda que antes de tomar cualquier decisión, debes tener asegurado ese empleo que tanto deseas. Pues de no ser así, deberás enfrentarte a un gran apuro. Dinero y fortuna, cuentas con dinero suficiente para invertir hoy en algo útil. Aprovecha positivamente. La compra de un automóvil, computadora o casa marca el inicio de una etapa llena de posibilidades económicas para tu desarrollo financiero. Biorritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, moderado. Dinámica cósmica, la sensación de alegría interior que te estimula y entusiasma con el ímpetu sagitariano. Tendencia peligrosa, no hacer lo que debes. Debes evitar delegar responsabilidades en personas imprudentes. Frase del día, leer sin entender lo que se le equivale a ser analfabeto. Predicción de pareja. Este día tendrás buena compatibilidad con cualquier signo de fuego como el tuyo, y muy bien con libra, que es de aire. La relación más tensa podría surgir de malentendidos con una persona nativa del signo de Capricornio. Tu compatibilidad actual está en un tono estupendo con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario, y también con aire, sobre todo Acuario. Si estás soltero o soltera, ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa y expresar abiertamente tus sentimientos. Números de la suerte. Especial es el 41 y tu color, el magenta. El número universal general para todos los signos es el 5. En numerología, los números se reducen a dígitos simples. A continuación, tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa, y las debes adaptar a tu horario nacional. 2 y 15 de la mañana. 4 y 30 de la mañana. 6 y 25 de la tarde. 10 y 40 de la noche. Los números de la suerte en el azar para ti son el 13, 23, 31 y 40. Los niños agitarios son traviesos y aventureros. En general, estas características se remarcan aún más en los pequeños. La naturaleza de este signo, que ama la libertad, los lleva a estar en constante búsqueda de lo nuevo, lo que los hace particularmente curiosos. Todo el tiempo buscan nuevas experiencias y, con ello, nuevos aprendizajes. Desde pequeños, se interesan por conocer todo a su alrededor y, si pueden hacerlo por ellos mismos, mucho mejor. Estas características los hacen buenos estudiantes. Su curiosidad por aprender los lleva a mantenerse interesados y, por lo tanto, los padres no batallan con ellos para las labores escolares, ya que les encantan los nuevos proyectos e incluso las tareas. Sin embargo, son muy activos, así que puede que te cansen un poco, porque hay que estar detrás de ellos mientras andan de aquí para allá. Son un poco rebeldes, pero tienden a obedecer cuando les hace sentido lo que les estás indicando. Para llamarles la atención, tienes que darles fundamentos claros, pues son el tipo de personitas que se cuestionan las cosas y no aceptarán un porque yo lo digo. Los niños agitarios son sociables y pueden pasar tiempo con otros niños o incluso con adultos, pero a la vez son independientes, así que también pueden estar solos sin sentir la necesidad de convivir con los demás. Por lo que es importante darle su espacio. Se abren muchas puertas para ti y hoy puedes comenzar a ver la luz tras el umbral de varias de ellas. No olvides que siempre depende de ti el dar el paso hacia estas nuevas realidades que se te presentan. Si temes a lo desconocido, entonces no tomes la opción y quédate en tu zona segura, pero no es lo más recomendable a hacer. Quieres muchas cosas en la vida y no puedes dejarte estar más tiempo en el mismo lugar. Sagitario, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. En una relación, nuestras energías y vidas se transforman en algo nuevo. No te preocupes si sientes que tu identidad se desdibuja en la relación, esto es parte de la idea de crear algo nuevo juntos. Mantén tus objetivos como prioridad y sé disciplinado para alcanzar el éxito. Evita distracciones y redes sociales mientras trabajas para aumentar tu productividad. Tú eres el filtro para cuidar tu salud emocional y elegir lo que te beneficia. Decide qué aspectos de ti mismo requieren atención y qué influencias debes evitar. Esta responsabilidad no puede ser delegada. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a ser aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Avanza con suavidad y confianza, incluso cuando creas que tu confianza puede ser fundada. Lo que no significa que confíes en gente que consideres que no es digna de confianza, tiene que ver con confiar en tu capacidad para hacer valoraciones justas y bien meditadas. Cuando confiamos en la benevolencia del cosmos y en qué vela por nuestros intereses, éste responde dándonos una especie de protección natural. La desconfianza conduce a la falta de honradez y esa no es tu manera natural de ser. Si confías y vas con cuidado, disfrutarás de lo que pase hoy. No dejes que los golpes que viviste en el pasado te confinen a una realidad de miedo y desconfianza. Aférrate a tus lecciones y enfrenta la vida. No podrás continuar con tu rutina diaria encerrado en cuatro paredes por mucho más tiempo. Busca salir y distraerte un poco. La jornada será complicada para el amor. Intenta mantenerte distante y tomar las cosas con calma para que no pasen a mayores. Se presentará a tu puerta la oportunidad de adquirir un bien que has estado deseando por mucho tiempo. Aprovechala. Sagitario, no hay nada mejor para el día de hoy que salir y hacer lo que más disfrutas y que mejor si es en compañía de alguien querido. Debes darle importancia a lo que realmente importa en esta vida, ser feliz. Así que olvídate de los problemas y de todo lo que no te haga sentir completamente pleno. Si sientes ese deseo de superarte, hoy es el momento perfecto, pues tendrás toda la fuerza para ir a todas partes y sacar a flote todo tu potencial. Es posible que muchas veces pienses que no eres lo suficientemente capaz, pero es importante que aumentes tu autoestima, ya que si te lo propones, puedes hacer cosas sorprendentes. Si estás en medio de una etapa de inestabilidad sentimental y lejos de la persona amada, no te quedes sentado esperando que llegue la solución. Decídete, llama, habla tú primero, evita señalar defectos, una actitud crítica no resolverá nada. La vida y el amor reclaman un toque de prudencia de tu parte. Pon más atención a tu alrededor, tal vez no lo has notado, pero tu pareja lleva tiempo sintiéndose un poco abandonada. No actúes indiferente. Hoy es un buen día para salir a dar un paseo con tu pareja, eso lo haría muy feliz. Anímate y hazlo. A lo largo de estos días hay muchas posibilidades de que aparezcan personas que, si haces bien las cosas, pueden convertirse en ese ser amado que tanto has buscado y esperado. Mantén la calma y pon mucho ojo a las señales que te da la vida. Cuidado, sagitariano. Hoy hay una cuadratura de tu regente, Júpiter, con el planeta Neptuno, ambos retrógrados. No te extrapoles en nada y de esa manera no tendrás problemas de salud. La mesura y el control son los elementos indispensables para disfrutar de una vida larga, sana y feliz. En cuanto a la salud, estos nativos estarán de lo más saludables y con muchas energías. No hay nada de lo que se deban preocupar en exceso, y esto es algo que les ayudará a vivir mucho más tranquilos. Podrás resolver asuntos pendientes y ponerte al día en tu trabajo, algo que te tenía muy inquieto. Cuando llegue la noche, te invadirá una sensación de satisfacción personal. Date el día de hoy para descansar del estrés que llevas contigo a lo largo de la semana. Es muy importante que cuides de tu estado de paz interior, ya que los astros el día de hoy no están a tu favor, pero no te preocupes, esto solo es temporal. Mejores días están por llegar. Se avecina un buen momento económico, sagitario. Ahorra el dinero que te va a llegar en estos momentos y no te apresures a comprar algo por impulsos, a menos que sea de extrema necesidad. Tu horóscopo te ha estado diciendo que en el aspecto económico vienen muchas mejoras. Los astros dicen que los nacidos bajo este signo estarán en una muy buena posición económica y que gracias a ellas se podrán saldar deudas acumuladas y con ello sentirse un poco menos agobiados por la situación. Los astros dicen que los nacidos bajo este signo gozarán de un periodo de abundancia. Esto quiere decir que los problemas económicos que tienes se irán resolviendo poco a poco. Trata de sacar cuentas para llevar un mejor control de tus ingresos y egresos para evitar pérdidas futuras y con esto lograr una estabilidad económica. No dejes que esto hoy te pase factura. Empieza por mantener el ánimo y el buen humor. Así, verás las cosas bajo otro prisma. Date cuenta de todo lo que has conseguido gracias a tu esfuerzo y te darás cuenta de que has sacado mucho provecho de tu trabajo. Si tienes ocasión, te iría bien alejarte un poco de tu entorno habitual, cambiar de aires. En el terreno amoroso, sagitario, hoy tendrás ocasión de conocer a alguien por quien suspiras desde hace tiempo. Sin embargo, te darás cuenta enseguida de que no es como imaginabas. No te ilusiones con cosas que te puedan deslumbrar, quizá la realidad diaria es muy distinta de la apariencia. La gente de sagitario no tendrá una buena temporada en lo que se refiere a la salud. Durante las próximas dos semanas, pueden presentarse algunos problemas graves en los órganos reproductivos, tanto de mujeres como de hombres. Acude con tu médico a la primera alerta. En el ámbito profesional y laboral, las personas de sagitario dejarán atrás la etapa de confusión e indecisión que han vivido durante los últimos meses. A partir de esta semana, comenzará un ciclo en donde la alineación de planetas influirá positivamente, brindándote una gran claridad en tus objetivos. A partir de ese momento, sabrás qué es lo que quieres conseguir y eso hará que las cosas sean mucho más fáciles. Será una semana ideal para las transacciones comerciales, la compra y venta de inmuebles y la firma de contratos. Si esperabas ansiosamente la autorización para un crédito, probablemente recibas novedades alentadoras durante los próximos días. Comenzará un periodo que durará aproximadamente tres semanas y que será muy propicio para los traslados, mudanzas y para aquellas personas que deban radicarse en el exterior. Esta semana también reaparecerán amigos del pasado con los que habías dejado de tener contacto debido a los constantes celos de tu pareja. Tienes una relación desde hace mucho tiempo y tal vez sea tiempo de darte cuenta de que has cedido demasiado ante los caprichos de la persona que amas. Todavía estás a tiempo de recuperar amistades fieles que estarán junto a ti en los momentos más difíciles de tu vida. El día de hoy será propicio para reconocer el trabajo y el esfuerzo que has puesto en tu vida. Has luchado por alcanzar tus metas y es momento de que te des el crédito que mereces. Es fácil olvidar el camino recorrido cuando estamos inmersos en la rutina diaria, así que tómate un momento para reflexionar sobre tus logros. Sin embargo, hay un aviso importante, el centauro, que representa tu esencia, podría actuar impulsivamente hoy. Es posible que hables con demasiada fuerza o des una opinión sin pensar. La comunicación clara y respetuosa será clave para mantener la armonía en tus relaciones. Trata de ser consciente de cómo tus palabras pueden afectar a los demás y busca la manera de expresar tus sentimientos de forma constructiva. Hoy es un buen día para comenzar a incorporar el ejercicio en tu rutina. Has estado dejando de lado esta actividad vital y es hora de que la retomes. El ejercicio no solo beneficiará tu salud física, sino que también te ayudará a despejar la mente y reducir el estrés acumulado. Además, es importante cuidar tu salud emocional. Tómate un tiempo para meditar o practicar la atención plena. Estos momentos de introspección te ayudarán a conectar contigo mismo y a comprender mejor tus emociones y deseos. Puedes enfrentar un día complicado. Es posible que surjan dudas o rumores de terceras personas que afecten tu relación. No dejes que voces externas influyan en lo que tú y tu pareja han construido. La comunicación es esencial. Habla directamente con la persona a tu lado y comparte tus inquietudes. Si te sientes estancado en tu vida amorosa, puede que estés limitando tu crecimiento personal. Reconoce que tienes el poder de permitirte avanzar y disfrutar de las oportunidades que la vida te ofrece. Deja de lado las excusas y comienza a trabajar en tus objetivos. Si te encuentras en una situación de celos o desconfianza, recuerda que la confianza se construye con el tiempo y la comunicación abierta. Si estás soltero, hoy no temas abrir tu corazón al amor. A pesar de que puedas encontrar complicaciones, recuerda que cada experiencia trae consigo lecciones valiosas. No te apresures a juzgar. A veces, el amor llega en formas inesperadas y te enseña a ver la vida desde una nueva perspectiva. Si estás en una relación, evita ser demasiado crítico con tu pareja. La honestidad es importante, pero también lo es el tacto. Un comentario bien intencionado puede ser recibido de forma negativa si no se expresa adecuadamente. Hoy es un buen día para hacer un esfuerzo extra por demostrar tu amor y aprecio hacia tu pareja. Un paseo o una actividad juntos podrían fortalecer la conexión entre ustedes. Estás en un momento de transición. La buena noticia es que empezarás a ver mejoras en todos los aspectos de tu vida profesional. Aprovecha esta energía positiva para organizar tus proyectos y establecer nuevos objetivos. La perseverancia y el enfoque serán tus mejores aliados. Sin embargo, el dinero podría estar un poco escaso en esta temporada. Es vital que evites hacer inversiones impulsivas. Recuerda que es mejor esperar el momento adecuado antes de tomar decisiones financieras importantes. Mantén un control sobre tus gastos y ahorra para los imprevistos que puedan surgir. Hacer un presupuesto podría ayudarte a tener una visión clara de tus finanzas. Hoy, tu esfuerzo y dedicación en el trabajo no pasarán desapercibidos. Puedes recibir el reconocimiento que mereces por tu ardo trabajo, así que mantén una actitud positiva y abierta a las oportunidades que se presenten. Respecto a tu salud, hoy es recomendable que vistas de rojo. Este color no solo atraerá buenas energías, sino que también potenciará tu aura y fortalecerá tus campos energéticos. El rojo es el color de la pasión y la vitalidad, así que no dudes en incorporar este color en tu atuendo diario. También es un buen momento para cuidar de tu salud física, así que considera realizar alguna actividad al aire libre que te llene de energía. No olvides que los astros pueden influir en tu vida, pero tú eres quien tiene el control de tus decisiones. Cada experiencia que enfrentas, ya sea buena o mala, es una oportunidad para aprender y crecer. Mantén una actitud positiva y abierta a lo que la vida tiene preparado para ti. Hoy es un día para mirar hacia adelante y permitirte soñar en grande. También recuerda que tus deseos y anhelos son válidos y merecen ser cumplidos. Así que, sal y conquista el mundo, Sagitario. Aprovecha las oportunidades que se te presenten y no olvides disfrutar cada momento. Sagitario tiene muchos problemas en su cabeza y podría sentirse un poco retraído a hablar con otros. Por eso tienes que aprovechar de pensar en la solución a lo que está saliendo mal y comenzar a ver la posibilidad de dejar de lado las cosas que te están complicando ahora. No te centres en lo que aún no puedes lograr. Sabes que puedes estar mucho más seguro de lo que quieres y sabes que tienes muchas cosas por las que puedes pelear en este momento en el amor. No te cierres a lo bueno que puedes experimentar ahora en ese tema. No es necesario. No es bueno que trabajes todo el tiempo. La vida se ha hecho para ser disfrutada y debes darte algunos descansos también porque eres humano y lo necesitas ahora mismo, Sagitario. La salud siempre va a ser algo que las personas consideren cuando están pasando por alguna enfermedad. No sigas ese ejemplo y asegúrate de que todo está bien en ti. Cuando tienes una idea, cometes el error, muchas veces, de contarla a otros y eso siempre te va a impedir el llevarlas a cabo, es mejor que tomes la iniciativa y la lleves a cabo. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.